¿Cómo están chicos? Vengan, pasen, pasen, acompáñenme. ¿Qué hacen? Vengan, sigan, sigan. No, no van a pensar que estoy enamorado. Vengan, pasen para acá. ¿Cómo va? ¿Por qué hay tantos hombres aquí? ¿Qué significa esta gente? Algunos los conozco. Algunos son gladiadores del futuro. Pásense al fondo, vayan pasando al fondo. Vayan pasando al fondo, ahí está. Esperá que quiero saber por qué están acá. Vale, disculpárenme que estamos al vivo. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué hace aquí? ¿Hay algún concurso? ¿Por qué hay tanta gente? Bien, día de San Valentín y... Ah, sí, bueno, yo soy casado. No, 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 no. Ay, ¿por qué vino? ¿Por qué vino? Por esa señorita, veña, sí. Por Moira vino. ¿En serio? O sea que funcionó el mandato que hicimos, por favor, que estaba desesperada. Sí, sí, definitivamente. ¿De verdad? Moira vino para vos. ¿Le va a regalar unas flores? Así es. Ok. Nunca, nunca me regalaron nada, pero San Valentín voy a llorar. Oh, amiga, llora. Dele un abrazo, aproveche. Feliz San Valentín. No sé quién se va a meter en problemas. Muy lindo, muchas gracias. Qué detallazo. Genial, ¿no? Mi primer regalo de San Valentín de toda la vida. Bien, amiga, qué esperas, pero veo que son un montón. Gracias, maestro, vaya que a usted lo van a matar en casa. ¿Cómo está, maestro? Usted lo conozco. Sí. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Gato. Soy el competidor nuevo. ¿A qué gato encerrado? Gato, ¿qué trajo? Bueno, un regalito muy especial para Moira porque la verdad no me gustaría que pase San Valentín sola. Gato, estoy sobrando. Este es serio es para mí eso. Sí, es para usted, mi hermosa. Será comidita. Mi hermosa dice, ñau. Amiga, y tiene dos ojos azules uno al lado del otro. Espero que se ha comido, espero que se ha comido, espero que se ha comido. ¡Ay, es comida, Dani! Sí, me dejaste sordo. Oye, qué grande. Gatito, mía. ¿Y qué le deseas en este día tan especial? Bueno, que la pasemos muy bonito en este día también. Que la pasemos, eso quiere decir que van los dos. Tenemos que ir a comer todo esto justo. Ya tenés, mirá, juventud y experiencia. Podés ir cogiendo. Gracias, muchachos. Genial, eh. Vaya por allá, vaya. Gatito, gracias. ¿Y a usted qué hace acá? Se puso celoso. Bailamos en la tarde en calle 7, gatito. El gladiador del futuro. ¡Oh, también! Es el más popular. Es el más popular. El más popular de la red social. Y vine a decirle algo a Moirita. A ver, dale. Yo estoy sobrando. ¿Es en serio? Moira, yo te vengo siguiendo desde que empezó la temporada. Y vine porque tampoco no tengo con quién pasar este San Valentín. ¡Ay, nos vamos a acompañar! Como dijo Mochito, me voy corriendo despacito. David. Dígale entonces. Además de ser el más querido y el más popular, puede ayudarme con la popularidad. Así que acepto. Claro. Es David y yo soy Goliat. Decirle, no, que está bien. Entonces, ¿se anima a invitarla entonces a tomar algo o algo así? Pero claro que sí, yo sé que Moirita tiene un gran corazón de palta y aquí está el hombre que le hace falta. ¿Por qué le hace falta? No hace falta que le digas a Isabel. ¿Cómo es el corazón de palta? Esa tiene un gran corazón de palta. ¿Más grande? Corazón de palta y aquí está el hombre que le hace falta. ¡Ah! Sos un maestro. Amiga, ya tenés, bueno, ya tenés tres opciones. Vamos. Gracias, maestro. Vaya a pelearse ahí con los otros dos. Nunca tuve, nunca tuve tanta opción. Pará un poco. Este no es el guardia de seguridad que debería estar en la puerta. Este nunca quiere abrirme la puerta. ¿Cómo va a estar aquí? ¿Usted también se animó? Sí. ¿Cómo es su nombre para que la gente también lo conozca? Eh, bueno, pues, estoy un poco nervioso, ¿no? Sí, sí, pero saque de aquí, abre. ¿Cómo es su nombre? Ricardo. Ricardo. Ricardo, pero usted vino con algo que tenía bien claro, ¿no? Sí, dale esta sorpresita, Moira. Ah, ya. ¿Y qué le quiere decir, Ricardo? Algo animación. Que ella es muy hermosa y, bueno, pues, que me disculpe, que a veces no le puedo abrir el portón. ¡Ay! Amiga, no te pueden abrir el portón. Pregunta, pregunta, ¿me va a abrir la puerta todos los días, Ricardito? Sí, Moirita, le voy a dar. ¡Ay, venga, dame una brancita! Quiere abrirte el portón, amiga. ¡Qué lindo que es eso! ¿Cuántos guardias se matarán por ese momento? Amiga. Y hace tanto que no te abren el portón, amiga. ¿Cómo anda, maestro? ¿Usted quién es? Yo lo conozco, entero. Ah, aquí nomás. ¿Aquí nomás? Sí, bienvenido. ¿Sí? ¿A qué vino? ¿Vino también a ponerse en la fila? Exactamente. ¿Qué le quiere decir? Venga, vas acá, venga. Ah, que es una mujer muy linda y espero que la pasea. Lo veo motivado, ¿eh? Está emocionado. A ver, dígale entonces. Bueno, marita, espero que la pase bien esta día. Y nada, acá un presente. Un presente. ¿Usted también sabe abrir portones o qué sabe hacer? Por las dos, porque ella está buscando ahí qué es lo que más... Me gusta comer, me gusta ir a pasear, me gusta el helado. Perfecto. Póngase la fila, estamos dando unos tickets, después sorteamos a ver qué... ¡Ay, mentira! Estábamos con poco presupuesto, ¿no? A usted, en alguna, en alguna, lo he visto a usted, en Palma Sola. ¡Ah, este lo conozco! ¿Usted había sido el de Calle 7? Bueno, buenos días. Estoy un poco nervioso. Sí, no es para mí. La verdad, vengo porque estoy cansado de que muera me diga amigo. Estoy cansado de que me diga mejor amigo. Y la verdad, aquí he venido... Vos preferís pelear por tus derechos, ser amigo con derecho. Ya vi esos globos que le regalaron. ¡Ah, qué! Esos globos que le regalaron. Con esos globos todo el mundo se enamoró. Exacto, yo quiero darle más globos para que ella... No me los regalaron. Yo los pagué. No, no, esos globos. ¡Ah, este globo! Los de arriba, los que flotan. Los que flotan. ¡Regálenle entonces! Por favor. ¡Ah, mi marido! ¡Semi San Valentín, Moira! ¿Por qué semi? ¡Cántese un pedacito! ¡Ah, sí! ¡Di más! Un pedacito de una de sus canciones. ¡Quiero que me cantes! Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Contigo, ¿no? Contigo, ¿no? ¡Conmigo! Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser amigo. ¡Ah, mi marido! ¡Cántame! Ese no quiere amigo, el de... Sí, es gran maestro, es un capul de... Ok, Moira. Si es el momento de decidir, ¿lo podemos hacer con aplausómetro o preferir ver su cuenta corriente? ¿Saben qué? ¡Ay, yo no sé cómo hacer! ¿Quiere que te sostenga el color? ¡Que no sé cómo hacer! ¿Existe la posibilidad, pregunto, de que me quede con todos? ¿Querés quedarte con todos? No, no se puede... ¡Golosa! ¡Bien! No, no, tenés que escoger un... ¡Vos lo ponemos hoy, digamos! Voy a elegir a tres, por favor, y de ahí ya luego vemos. ¿Bueno? Está bien, está bien. El gatito, porque me conquistó por el estómago. Bien, bien, bien. Ricardito, porque me va a abrir la puerta todos los días en el canal. Y Diego Merrick, porque lo quiero hasta el infinito y más allá. ¡Qué grande! ¡Que me quede a los tres! ¡Nosotros vamos a averiguar después cuál es de los tres el que va a quedar, pero nos vamos a una pausa! ¡Gracias, chicos! ¡Muchachos, gracias a todos los que vinieron!